¿Cómo vamos a hacer rechequeo de planes? ¿Cómo vamos con los objetivos del año? Bueno, replantear el último trimestre hace que podamos recalcular las maneras de poder cumplir con todo lo que soñamos hacer en este 2019. Nosotros hoy vamos a hablar sobre esto de interpretar los silencios, un arte que casi nadie conoce. Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado a veces que encontrás silencios, estos silencios que hablan, hablan a voces, aunque no las escuchemos, pero son muy peligrosos porque nosotros podemos acomodar esas conversaciones y empiezan a aparecer todos los fantasmas y las telarañas de emociones que tal vez son inconducentes. Tal vez el silencio es una manera de hablar, pero también siempre te digo que es mejor encontrar una palabra adecuada para poder conversar e intercambiar ideas y seguir adelante. Hoy, interpretar los silencios, un arte que casi nadie conoce. El silencio siempre dice algo, pero en situaciones conflictivas es más saludable acudir a las palabras. Interpretar silencios no es nada fácil, no siempre tienen un significado y cuando lo tienen, encontrarlo requiere de seguridad en uno mismo y conocimiento del otro. Por eso, en realidad es un verdadero arte que pone a prueba nuestras inseguridades, nuestros complejos y deseos explícitos o implícitos. Partamos de que no todo puede ser dicho. Hay sentimientos o experiencias que escapan a las palabras. El tipo de silencio del que vamos a hablar es el deliberado, aquel en el que una persona demanda una respuesta de otra y no la obtiene. Interpretar los silencios de alguien que no quiere hablar se convierte entonces en otra cosa. Callar es una forma de decir, sin decir. El problema es decir qué. Miles Davis dijo, el silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. La intención del silencio a veces es positiva y a veces no lo es. Es positiva cuando callar es una forma de tomarse un momento para reflexionar o cuando pretende evitar una situación embarazosa. No lo es si la intención es pasar por alto las necesidades del otro o deleitarse con la cuota de poder que esto genera. O quizás ocultar algo. Para quien espera la comunicación, nunca es fácil interpretar los silencios. En estos casos es muy fácil que salgan a flote los temores, las inseguridades y los deseos insatisfechos. Con frecuencia lo que un silencio expresa es confusión. Se demanda una respuesta o un decir que el otro no tiene. No sabe cómo contestar y por eso evita que sus palabras lo comprometan en algo que quizás no sea exactamente lo que quiere decir. También están esos silencios que tienen un componente de rechazo. Lo que el silencio expresa en estos casos es que una de las partes no quiere sostener comunicación con la otra. Callar es una forma de cortar con esa línea de comunicación que conduce a un encuentro amoroso. También ocurre en todos aquellos casos en los que hay una demanda que el otro no puede satisfacer. Interpretar los silencios se convierte en un arma de doble filo cuando dejamos que esos silencios se pueblen de fantasmas. Mirar al otro desde su propio contexto. Ponernos en su lugar y aproximarnos a lo que quiere expresar cuando calla. Cada quien tiene derecho a hablar o a callar si así lo desea. Es importante comprender esto. También es importante saber que hablar es siempre saludable. Frente a situaciones problemáticas resulta mucho más válido buscar y encontrar las palabras que mejor expresen los sentimientos y pensamientos. Asumir posiciones tan claras como sea posible y comunicarlas. Lo más saludable es que si no tenemos una respuesta para el otro igualmente se lo hagamos saber.